¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hoy es viernes seis de mayo de dos mil veintidós y estas son las noticias. Le presentaremos que firman gobierno del estado convenio de coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la operación del programa de apoyo al empleo. Además se reúne Luisa María Alcalde con los sectores obreros y sindicales de la entidad con el propósito de resolver conflictos de carácter laboral. Comenzó este día el jolgorio educativo para la reforma a la ley de educación de Tlaxcala, le tendremos todos los detalles. En los deportes de Olocholco alista su torneo de futbolito en su edición dos mil veintidós. En información nacional, presidente López Obrador llega a El Salvador para encuentro con el presidente Nayib Bukele. En temas internacionales, fuerte explosión derrumba el histórico hotel Zaratoga en la Habana, Cuba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Susan Munguía, les doy la bienvenida a este espacio informativo ya en este viernes a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, por supuesto también a quienes ya nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. Como ya lo escuchó, tenemos mucha información y comenzamos porque este viernes el gobierno del estado y la Secretaría de Trabajo Federal firmaron un convenio de coordinación para la operación del programa de apoyo al empleo. Todos los detalles los tiene ya mi compañera Edith López en la vía telefónica. Adelante Edith, te escuchamos. Muy buenas tardes, Susan, buenas tardes auditorio. Como bien lo mencionas, hoy se llevó a cabo la firma de convenio de coordinación para la operación del programa de apoyo al empleo que se celebraron la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y el gobierno del estado. En esta actividad, la gobernadora de estado, Lorena Cuellos Imero, señaló que el gobierno trabaja para que todos y todas las caltecas tengan empleos dignos y bien remunerados en beneficio de la población de nuestro estado, que se han alcanzado importantes acuerdos entre los distintos sectores de la actividad proyectiva. Señaló, creamos bases sólidas para atraer más inversión, capacitar a nuestro plantel laboral y establecer incentivos para la creación de empleos. Añadió que es un círculo virtuoso que ha otorgado certidumbre y competencia, una fuerza laboral más preparada y productiva. También dijo que en los últimos meses en Tlaxcala, la tendencia de generación de empleo aumentó significativamente en cifras dadas por el INEGI que muestran que la población productiva pasó del 94.8% al 96.1%, lo cual quiere decir que la población ha conseguido empleos, fortalece el sistema de producción en el estado y además se han logrado otros incentivos para la producción en Tlaxcala. También mencionó el aumento del salario que actualmente es de 172.87 pesos, con lo que se ha recuperado en un 71% el poder adquisitivo. En su momento, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, agradeció el acompañamiento de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y reconoció su liderazgo, el trabajo que dijo que era una digna representante de las mujeres gobernadoras que actualmente están en función. Dijo que la firma del convenio va a generar empleos dignos y se va a dignificar el trabajo donde haya más justicia y mejores trabajos pagados. Dijo que esta firma de convenio también ayuda a las empresas a recaudar a las personas con mejores perfiles para la labor en el estado. También mencionó el programa de jóvenes construyendo el futuro para Tlaxcala, lo cual dijo que pues ha sido un sistema que ha dado mucho resultado porque se ha dado empleo a los jóvenes. Dijo que en Tlaxcala se encuentran dos mil cincuenta aprendices en el estado para capacitarse y que esto facilita que tengan mejores empleos al término del año. Hasta aquí este primer reporte de la firma del convenio. Susan, muy buena tarde. Excelente Edith, muchísimas gracias por tu reporte. Auditorio, le comento que también como parte de su visita, Luisa María Alcalde se reunió con los sectores obreros y sindicales de la entidad con el propósito de resolver conflictos de carácter laboral. La información la tiene Ángel Hernández en la vía telefónica. Ángel, te saludo con mucho gusto. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal, Susan? Buenas tardes. Comentarte que en el Salón Joaquín Cisneros fue sede de la reunión de trabajo de legitimación de contratos colectivos de trabajo en el estado de Tlaxcala a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Comentarte que durante la mesa de diálogo con los sectores de las diferentes organizaciones sindicales y obreras, así como los organismos empresariales, se abordaron los temas sobre el nuevo sistema de justicia laboral y la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el cual está encargado del diálogo y la conciliación para resolver los conflictos de carácter laboral entre empleadores de trabajo y entre empleadores y sindicatos. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Alcalde Luján, comentó que una de las responsabilidades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la implementación de la nueva reforma laboral, que cambió el primero de mayo del dos mil diecinueve. Alcalde Luján señaló que el objetivo de la reforma es mejorar las condiciones laborales y salariales, fortaleciendo el poder de negociación de los trabajadores, además de reforzar la negociación colectiva. En el evento, diferentes asociaciones sindicales y así como empresariales, realizaron preguntas para poder entender la parte de la negociación y también la parte de la reforma laboral. Hasta aquí con mi información, Susan. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene el reporte de mi compañero Ángel Hernández, que tengas una excelente tarde. Y es momento de conocer información nacional porque el presidente López Obrador llega a El Salvador para encuentro con el presidente Nayib Bukele. Pasado el mediodía de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a la República de El Salvador, el segundo punto de su gira por Centroamérica, acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y parte de su gabinete, el mandatario arribó al aeropuerto internacional Óscar Ardufo Romero, procedente de la capital guatemalteca, en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En un acto protocolario, su homólogo Nayib Bukele dio la bienvenida al presidente de México, luego de interpretar los himnos de ambas naciones. Ambos presidentes ingresaron para sostener una reunión donde se espera que el tema central sea la migración. El canciller Marcelo Ebrard lamentó este viernes la explosión del Hotel Zaratoga en La Habana, Cuba, y anunció que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la isla sigue en pie. En un mensaje en las redes sociales dijo lo siguiente Nuestra solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo de este entrañable pueblo hermano, la gira prevista sigue su curso conforme a lo previsto. Reportes periodísticos señalan que sobre las 11 de la mañana de hoy hubo una explosión en el Hotel Zaratoga frente al Capitolo Nacional, sede del Parlamento Cubano. Al respecto, la Embajada de México en Cuba informó que no hay reportes de mexicanos heridos luego de la detonación. Tras lamentar el suceso, la delegación diplomática señaló en mensajes en las redes sociales que han activado los protocolos de protección correspondientes. El peso mexicano se aprecia este viernes con lo que se encamina a finalizar la semana con una ganancia acumulada. La moneda doméstica cotizaba 20 pesos con 17 centavos por dólar, con un avance de 0.22% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, cuando sucumbió ante una ola de preocupaciones sobre el rumbo de la economía global. En el transcurso de la semana, el peso sumaba un retorno de 1.14%. La semana termina con una referencia clave para los mercados, el informe de empleo de abril en Estados Unidos, dijo la firma local C-Banco en una nota de análisis. El Departamento de Trabajo estadounidense informó que en abril se crearon 428 mil empleos, por encima de lo previsto, lo que destaca los sólidos fundamentos de la mayor economía del mundo a pesar de la contracción del PIB en el primer trimestre. Y regresamos a Información Estatal. Este día en el municipio de Ixtenco inició el jolgorio educativo para la reforma a la Ley de Educación de Tlaxcala. Edith, te saludo nuevamente, nos tienes todos los detalles. Nuevamente, te saludo, Susan, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. También precisamente se llevó a cabo la inauguración del jolgorio educativo, consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Educación por una Educación Inclusiva. Hoy en San Juan Ixtenco, municipio de Lengua Otamica, y como bien sabemos, ha sido un bastión en que se han hecho pues grandes reconocimientos a la historia y la cultura en el estado. Este jolgorio se llevará a cabo del 6 al 25 de mayo en ocho sedes que son Ixtenco, Calcular, Pan, Contra, San Pablo del Monte, Chautenpan, Son Pantepec y Tlaxcala, por una educación inclusiva. La gobernadora del estado en su momento agradeció el interés de los legisladores por tomar esta iniciativa. En este mismo acto tomó protesta al Comité Técnico Asesor de la Consulta para la reforma a la Ley de la Educación de Tlaxcala por una educación inclusiva a cargo de la gobernadora. Y bueno, también agradeció el interés de los legisladores por llevar a cabo estas actividades que darán certeza a la educación en muy poco tiempo. Por su parte, también la diputada Alejandra Ramírez Sofís agradeció el apoyo de la gobernadora, así como de los compañeros diputados, y dijo que esta convocatoria serio para construir un mejor servicio y una mejor educación para la entidad en beneficio de la sociedad. Hasta aquí mi reporte, Susan. Estamos con los detalles, por supuesto, en la tercera emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias. Excelente, Edith, pues muchísimas gracias por tu reporte. Y precisamente para conocer más detalles, nos enlazamos vía telefónica con la diputada Alejandra Ramírez Ortiz. Ella es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo está? Otra vez la saludamos, por favor, pues infórmenos cómo es que se desarrolló el primer día del jolgorio educativo celebrado en Ixtenco. Muchas gracias, Susan. Le agradezco mucho su amabilidad y la atención de darme este espacio en su medio de comunicación. Pues mire, comentarle que el jolgorio educativo ha sido todo un éxito. Hoy estuvimos en el municipio de Ixtenco. Estuvieron presentes niños de todos los niveles educativos. Desde muy temprano empezaron a llegar de nivel preescolar, de escuelas primarias, de secundarias y también ya chicos del bachillerato. Entonces tuvimos diferentes actividades, actividades educativas, interactivas, con el apoyo de maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que los estuvieron guiando en diferentes actividades recreativas. Y también con el acompañamiento de números artísticos por parte de la Secretaría de Cultura estuvo el coro de los niños Yumú. Estuvieron también un cuentacuentos. Tuvimos a varios números de artísticos, culturales y obviamente también tuvimos una exposición de artesanía en donde el presidente municipal, el maestro Renato, tuvo la gentileza de invitarnos a una muestra gastronómica al finalizar el evento. Entonces, como se podrán dar cuenta, la cultura de Tlaxcala es muy rica en sus alimentos, en sus artesanías, en las muestras artísticas y obviamente los niños estuvieron muy contentos porque aquí llegó también nuestra gobernadora, llegaron diputadas, amigas, que se solidarizaron a este primer evento y a este gran inicio del jolgorio educativo. Y también mi compañero de comisión y también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el maestro Lenin, estuvo con nosotros. Y bueno, decirles que la ciudadanía estuvo muy contenta ya que este jolgorio educativo es para que todos se sientan incluidos en lo que va dirigido hacia la reforma educativa inclusiva y de materia inicio. Excelente diputada, pues sin duda un gran comienzo. Por favor, platíquenos cuándo y en qué municipio será la próxima sede del jolgorio educativo. Sí, claro, el próximo miércoles estaremos en el municipio de Calculalpan y después estaremos en los municipios de Tequequitla, iremos también al municipio de Contla de San Juan Matri, a Santana Chautempan, estaremos en San Pablo del Monte, ya les estaremos informando las fechas exactas los días porque estaremos en varios municipios, en ocho municipios, llevándoles esta caravana artística, pero también estas actividades y lo más importante que es la consulta. La consulta porque la participación de todos los ciudadanos en este jolgorio educativo dará como resultado que podamos decir y vertir todos nuestros comentarios sobre una educación, que sea de acceso para todos los niños. Y en ese sentido, diputada, ¿cómo se va a medir o cómo se medirán los resultados de la consulta ciudadana para la reforma educativa? Sí, claro, mire, en este momento nosotros diseñamos un sistema mediante una tablet en donde se les aplica un cuestionario a las personas asistentes al jolgorio educativo. Ahí se les hace, se les aplica una batería con algunas preguntas que tienen que ver precisamente sobre las condiciones de las escuelas, los planes de estudio, los programas, cómo se sienten en los entornos escolares. Y estos instrumentos van dirigidos a los alumnos, a los maestros y a los padres de familia. Después, todos los resultados los llevaremos al Instituto Electoral Tlaxcalpeca y ellos serán quienes darán validez de estos resultados. Y además, hemos tenido el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que verifique que se están llevando a cabo y que estamos en pro de la igualdad, de la equidad y de la no discriminación de los niños que no tienen condiciones igualitarias para poder estar en los entornos escolares. Pues sin duda, una gran contribución, diputada, si pudiera decirnos, bueno, algo más que nos quiera decir sobre el jolgorio educativo. Claro que sí, estamos trabajando fuertemente la sextagésima corta legislatura. Queremos que toda la ciudadanía tlaxcalpeca se sienta bien representada y que además la representación popular no solamente es estar en el Congreso, sino que ahora estamos saliendo a los municipios para que ustedes se sientan cercanos y sientan que su voz sí se escucha y se legisla en favor de los tlaxcalpecas. Le agradecemos muchísimo a la información que nos compartió, por supuesto. Le deseamos muchísimo éxito y esperamos tenerla muy pronto por aquí para que nos platique sobre los resultados. Que tenga una excelente tarde. Claro que sí, muchísimas gracias, Susan. Igualmente, que tenga una bonita tarde. Muchísimas gracias. Y auditorio, con esta información es momento de hacer una breve pausa. Regresamos en unos minutos. Ahora noticias. Se solicita su colaboración para encontrar a Daniel de seis meses de edad. Fue visto por última vez en Chautempan, Tlaxcala, el cuatro de mayo del dos mil veintidós. Como señas particulares, posee una mancha de nacimiento de cinco centímetros aproximadamente en glúteos. Veste una playera azul celeste con figura de ositos, pantalón azul marino con figura de ositos y calcetines azul cielo al momento de su desaparición. En caso de tener información, por favor de comunicarse al dos cuarenta y seis ciento noventa y seis cuarenta y seis cuarenta y ocho. Auditorio, estamos de regreso y es momento de conocer más información estatal. Los veintiséis regimientos del caballería del país conmemoraron el día de la caballería militar mexicana. Veamos la siguiente nota. De manera simultánea, los veintiséis regimientos de caballería del país conmemoraron el día de la caballería militar mexicana, la cual ha estado presente en todas las etapas de la historia del país, pero ante los avances tecnológicos, el caballo ha sido paulatinamente sustituido por los vehículos de combustión interna. En el evento, que se realizó en el campo militar número veintitrés de la ex hacienda Masaquiahuac y que reunió a generales de división, brigada y brigadieres retirados de diferentes entidades federativas, el comandante y director del quinto regimiento de caballería motorizado y escuela militar de caballería motorizado, coronel de caballería diplomado de estado mayor, Juan José Tonatiuh Olvera Martínez, recordó el origen de la conmemoración. La caballería es un arma de ellas, la caballería mexicana es un arma de las tradicionales de antaño, y cada nueve de mayo celebramos el día de la caballería militar mexicana, en conmemoración a la carga de apisaco que hubo aquí en el estado de Tlaxcala, donde cadetes del héroeco colegio militar, protegiendo al presidente Carranza, hicieron una carga alzable para defenderlo de tropas que pretendían atacar al presidente Carranza en la llamada columna de la legalidad. Es así que nosotros tomamos esta fecha, el 9 de mayo, para conmemorar el día de la caballería. Olvera Martínez precisó que la caballería militarizada en Tlaxcala está integrada por 550 soldados que a la par cumplen sus funciones como unidad militar y social en acciones como el plan DN3E, donde brindan auxilio a la población en caso de un desastre natural. En tanto, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, José Francisco Camarena Hernández, exhortó a los asistentes y población en general a hacer frente a los retos y desafíos que vive el país. Continuemos impulsando el liderazgo en todos los escalones del mando para obtener lo mejor de cada elemento. Sigamos aplicando las políticas de austeridad y continuemos en el combate a la corrupción. Seamos cero tolerantes en este sentido. La honestidad siempre ha sido el sello característico de todo dragón. Generemos confianza social y la mejor manera de hacerlo es con nuestro actuar diario en beneficio del pueblo de México, respetando los derechos de todas las personas. Durante el evento, se anunció que como parte de las políticas de igualdad de género de la Secretaría de Defensa Nacional, se tiene previsto que a partir del 2023, las mujeres también puedan formar parte de estos regimientos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Y cambiamos de información, el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia festejarán este sábado 7 de mayo el Día de las Madres a las Mamás Tlaxcaltecas con la presentación de Manuel Mijares en el Estadio Tlahuicole. El jefe del Departamento Especializado contra la Violencia Familiar, Estefano Di Gracia Hernández, recomendó a las mamás que obtuvieron su pase a través de las diferentes dinámicas que se realizaron en redes sociales, asistir al concierto con anticipación, con la finalidad de evitar contratiempos e informó que deberán además presentar su certificado de vacunación para tener acceso. Las mamás que ya previamente sacaron su boleto por internet, cabe destacar que ya no tenemos más accesos, está lleno total, vamos a tener un aproximado de 10 mil personas en el evento. Se les recomienda, bueno, que lleguen temprano, los accesos se abrirán dos y media para que la gente vaya tomando el lugar prioritario. Se les perderá su certificación de vacunación a la entrada y obviamente que porten el cubrebocas de la manera correcta. Solamente esas, digo, estamos en el semáforo verde, pero seguimos como gobierno del estado cuidando muchísimo ese tema. Que lleven una gorrita, una sombrilla también para cubrirse de las condiciones climáticas, vayan bien hidratados, de preferencia no llevar hijos, porque bueno, es un concierto dedicado a las mamás y pues bueno, todo listo para pasar un buen momento entre todas las mamás de Tlaxcala. Pues ahí lo tiene información importante. Ahora le platico que el Instituto Nacional de Antropología e Historia busca integrar a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la zona arqueológica de Tecuaque, ubicada en el municipio de Calpulalpan. Veamos la siguiente nota. El Instituto Nacional de Antropología e Historia busca integrar a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la zona arqueológica de Tecuaque, ubicada en el municipio de Calpulalpan. El director del centro Inatlaxcala, José Vicente de Larroza Herrera, informó que se trabajará en la integración del expediente técnico. Se conforma un expediente, perdón, técnico, que habla de, primero, pues de la historia del sitio, la importancia que tiene. Recuerden que la UNESCO lo que reconoce en cada inscripción es el valor universal. Entonces, Tecuaque, históricamente, en el siglo dieciséis, es un parteaguas porque en medio de este gran momento de la historia universal, ahí es en donde se escenifican algunos de los momentos más definitorios de lo que es el nuevo mundo, ¿no? Y de los hallazgos arqueológicos que se tienen en Tecuaque, que es único, digamos, solamente en México, sino en el mundo. De Larroza Herrera señaló que los restos ocios y elementos utilitarios encontrados en la zona evidencian la materialización del mestizaje y el encuentro de dos mundos que sucedió en el siglo dieciséis. De ahí, la importancia de declarar al sitio como patrimonio mundial. Precisó que los trabajos presentan un avance del cincuenta por ciento y en breve se comenzará a integrar el expediente de la zona arqueológica de Xochitécate. El caso de Tecuaque, hablemos del cincuenta por ciento, está el expediente, falta una revisión del expediente, es probable que la propuesta nos pida más información, la visita de Comos y el caso de Xochitécate, estamos en los primeros momentos, realmente está como propuesta, ahorita no hay avances en la conformación del expediente, tenemos mucha información, pero durante este año podremos trabajar ese expediente técnico. El director del centro INAT Laxcala afirmó que tanto la zona arqueológica de Tecuaque como la de Xochitécate tienen muchas posibilidades en alcanzar esta denominación debido a los hechos históricos que acontecieron en ellas. Con información de Ana Sánchez, ahora noticias. Muy buenas tardes para todos, excelente viernes, momento de la información deportiva y nos vamos al sur del estado porque en el municipio de Teolochol coalizan su torreo de futbolito en su edición dos mil veintidós, un evento que convoca a más de cien equipos, más detalles en la siguiente nota. Teolochol coalista su torneo de futbolito dos mil veintidós, un torneo anual que convoca a más de cien equipos en sus diferentes categorías y en esta edición esperan rebasar el número de equipos participantes. Gerardo Meléndez, encargado de la dirección del deporte del lugar, comentó al respecto. Claro que sí, de hecho también sacamos la convocatoria, va a haber femenil de mujeres, ese no ponemos edades, va a ser libre, hay la infantil, hay juvenil y va a haber, ahorita vamos a sacar máster, que es de cincuenta en lo adelante, aproximadamente unos treinta años, treinta años que ya llevamos con ese torneo desde cada año, pero ahorita nosotros como el deporte lo vamos a, terminando el torneo anual, vamos a seguirle que sea todo el año, no nada más cada año, sino que sea todo el año. Crucemos el charco para hablar de fútbol, porque el futbolista mexicano Irwin Chucky Lozano está siendo monitoreado por la directiva del Liverpool de cara a la próxima temporada de transferencias, el exjugador de Pachuca podría abandonar el Napoli al final de la temporada y los Reds se estarían considerando la posibilidad de llevarlo y es que precisamente en la presente temporada el Chucky suma cinco goles y seis asistencias en 28 partidos de la Serie A, el mexicano tiene contrato con el Napoli hasta el 2024. Y para finalizar... Muchas gracias Manuel, es momento de conocer información internacional, en Cuba se derrumba a hotel. En Cuba, una potente explosión se registró este viernes en el centro de La Habana y destruyó el histórico Hotel Zaratoga, así como autobuses y vehículos. Al momento, el saldo preliminar es de nueve muertos y una veintena de heridos. Las autoridades locales atribuyeron la causa del estallido a una fuga de gas. El Hotel Zaratoga, famoso por acoger a artistas como Madonna o Beyoncé, entre muchas otras celebridades, fue convertido en un escenario de escombros. Testigos aseguran haber escuchado un fuerte estruendo. Es posible ver enormes llamas y columnas de humo. Dos desaparecidos y 18 heridos en una explosión en un edificio del barrio de Salamanca de Madrid. Uno de los heridos está grave. El incidente en el centro de la capital española ocurrió en un inmueble de cuatro plantas por causas todavía desconocidas, aunque las primeras hipótesis apuntan a un escape de gas por unas sobras de fontanería. De hecho, los dos desaparecidos que siguen buscando los bomberos son dos fontaneros. Hasta aquí la emisión de Expertina de Ahora Noticias. Soy Susan Munguia, agradezco mucho su compañía. Nos saludamos en punto de las 20 horas. ¡Gracias!